Usted en algún momento hizo una lista, hizo una lista de los jugadores los mejores, un ejemplo de la Academia de Giancarlo de Ramos, de la otra Academia de Borja, la otra Academia de Esmeralda, de Barcelona, de Mero. Usted hizo una lista para secuestrar a esos jugadores y llevárselos a la sierra, porque usted estuvo 11 años en Independiente y es en la época donde el equipo levanta vuelo. ¿O le dieron alguna indicación? Yo sé que no, pero quiero que usted lo diga. No, abogado, para nada, para nada. A ver, nosotros primeramente en ese tiempo, y ahora creo que es más, tienen un grupo de scouting que ellos andan viendo jugadores por todo el país, pero además de eso, allá en Independiente llegan cazatalentos a diario. Todos los días llegan cazatalentos con un grupo de 3, 4, 5 chicos. Hay momentos en que llega tanto chico, llega tanto talento que te daña la dinámica de un entrenamiento porque tienes que verlo. Entonces tú a veces lo incorporas a tu dinámica de entrenamiento normal, a una sesión de entrenamiento, y a veces no es uno, sino que son dos, son tres, y te daña la dinámica de entrenamiento normalmente que tú tienes. A ver, Independiente no lo ha robado absolutamente nadie, al contrario. Allá van por camionadas de jugadores a ofrecérselos diariamente. Entonces yo creo que, vuelvo a reiterar, uno va a estar y el talento se va a forjar en un entorno adecuado. Cuando te brindan un entorno adecuado, obvio que vas a crecer más rápido y vas a desenvolverte sin ninguna preocupación. Y eso es lo que pasa con los jugadores con nuestro talento ecuatoriano. Ellos van a buscar donde vean que pueden desarrollar cada una de sus habilidades y tengan un entorno adecuado para seguir creciendo.